Música Nació en el barrio más pobre de todos, infancia no fue la mejor Nací entre drogas, palizas y hambre y sin ninguna educación Siempre robaba pa' pillar comida y para meterse algo de heroína Como podía, tiraba palace en cada momento viviendo el instante Música Todos los años pisaba una cárcel y la cosa no había mejorado Y cuando sale sigue como antes, un poquito más destrozado Y la sociedad le dejó de lado Por su apariencia, por estar drogado Una mañana metido en un bater le han encontrado tirado Y con un pico clavado en la carne, nuestro amigo había palmao Y oportunidad es la que le han dado Desde que nació, su futuro estaba marcado Música 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 Música